Y justo con los Jochi Y matando al equipo del Jochi Te voy a matar, loco Yo todavía sigo jugando al juego de los piratitas, así que... Se me cuidan Me salgo del juego, ¿o no? Lo típico y mejor de todo es porque alguien queda pelado Me lo mató Estoy matando al equipo del Jochi Te voy a matar, loco Ya, ahora sí Bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos Bienvenidos a Limbalaya Ya, bienvenidos Aquí estamos con los compas Manux y Furrito de Curo Saludad Yo diría Furrito de Curo Porque aquí en Discord hay un hombro, maldita sea Pero en el canal oficial Ya pues, saludan Saludan Hola gente, aquí habla el pendejo del lobo Oye, se supone que yo era el pendejo Hola Jochi Equipo amarillo a la pelada Toma, muerto Muerto, muerto No, ya Y me caigo al agua por culpa de ustedes ¿Qué andas culpando a los que no te han hecho nada? No sabes cuantos balazos te llegaron a dar maldito a la verdad Matemos las pedazos límpio Ven pa' acá, pedazo limpio Como en las películas Matemos los dos ¡Muere! Mueves Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí ¡Oh! ¡Falló! ¡Falló! ¡Ja, ja, falló! ¡Toma! ¡Roleado, papulince! Me revolverco ¡Y me mata uno! ¡No! ¡Me mata uno! ¡No! 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 ¡Barco! ¡No! 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 Lo típico y mejor de todo es por siempre alguien queda pelado Me es enfrenta cor... ¡Oh! ¡Me la pena puta! aah ¿qué desagüen? aah What the f- ¿soy ascendiendo como tagman? ah, ya no clásico ¡Soy un Vaporeon, que asco! ¡No! ¡Soy un Parion, por qué! Casi le dije algo así al que hacerle algo que es erróneo, quítate estúpido ahora cata me mate por zoquete ¿cuál es el equipo del furrito? el azul, el azul me van a coger yo soy el primero una sobaipilla una sobaipilla me caigo yo le voy a dar una sobaipilla yo le voy a dar una sobaipilla sobaipilla con salsa de yoshi ¿cómo es esta? una sobaipilla una sobaipilla cómete no te veo me deje pelado me mataron te voy a destruir el mundo me mataron igual no estamos en minecraft no hay que ver el mundo no estamos en minecraft que te baja este no es un mundo que te baja que te baja que te baja este es mi mundo que te baja el mundo de tu historia chica no hay que que lo traiga dice obligame perro que lo traiga dice cállate SOQUETE no la falta que te va a traer otra cosa ya lo se toma yoshi te va a destruirte el barco que calvo no yo tambien quedé calvo por culpa del yoshi toque yoshi buena po par de sabores muerto el sushi su hoy esto era el la y se no lo mira que si cuando lo me jeron a mí me sacaron volando eso no se hace va a suicidar agua con tiburones agua agua tóxica que asco Agua tóxica como la comunidad de Friday Night Funkin Uuuuuh Ooooooh Ta fuerte eh, ta fuerte eh Ta fuerte el susto, hola Muerte Muerto Ta potente eh No lo vimos Ah mentira Toma te doy tu sopa y pilla Uuuuh me la pelo Y esta que? Este que? Que se cree? Muérete Listo Problema a resolver Ah me quito Nooo Muérete Ah me mori Te mate el soquete Como carajo subo ahora? Sacaron los malditos Ya? Ya? Estamos con esa? Estamos con esa? Los voy a matar Uy Ah no lo voy a matar Hola Manu Te voy a Hi joder No puede ser Josh Y vaya tener que censurar todas las groserías que diga Nah, jajaja Jajaja Nah, ya Estos tiran este video para divertirnos nomas Uy, uy Uy, uy Por poco Por poco mi boca Jajaja Lo que me dos griton de pena Por poco Hola yo chiii Ya terminó todo el grito Quiero caldo Jajaja Una bomba Rompieron toda la escalera, eso no se hace Jajaja Chau, nos vivo Nos vivo yo chiii Ay, me saca, ¿por qué siempre me saca? Va el loco No me he matado Jajaja Te saco la partida El equipo duro El equipo duro Ahora vamos por el verde Quede a lo pelado Jackson Quede a lo pelado Jackson Quede a lo pelado Jackson R Pelado Jackson Jajaja Bien, vamos donde furrito Como que se quede callado Porque Que Ahora si Muerto Por pendejo Cambiamos el juego rápido Para que sea como un cambio rápido en el video Jaja, no mentira Si O no Pero a que podríamos jugar Juguemos zombie attack o no O no Zombie attack Ya se, ya se cual Me voy a meter yo primero Shark bite Shark bite Eh... Yo todavía sigo jugando Al, al juego del piratita Así que Se me cuidan Oh, me lo maté Me salgo del juego, ¿no? Tienes que suelirte porque vamos a hacer un cambio rápido Ay, 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 ay Tuve que sacarle de la carcasa el celular ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? Me lo maté